Estamos aquí en el microteatro con ya un amigo, si me permitís, el señor Diego de Paula, luego de ver La Nube, que bueno que tiene, la actuación también de Maravestil, y quién más? Lionel Arostegui, y está escrita y dirigida por Julieta Otero. Julieta Otero, la misma actriz y autora de Según Roxy, que también la pueden ver en YouTube. Bueno, me gustaría comenzar con una frase que dice este personaje, que es toda la vida vivimos pendientes de las notificaciones para venir a padecerlas, y también en el cielo, digo, ¿no? Claro. Digo, ¿es probable que nos persigan, digo, este mundo virtual, estas redes sociales, nos persigan también después de la muerte? Sí, yo me hago esa pregunta, y también me hago la pregunta si el vínculo que estamos estableciendo con las redes sociales no es un poco la muerte, como algo de que si ya no estamos muertos acá, con este nivel de virtualidad, ¿no? Como algo de que muchas veces me pregunto esto, cuando Mara al final dice, la obra termina con una frase de Mara diciendo, yo puedes ser peor, más castigo que esto, no se refiere a la muerte, se refiere a la dependencia a las redes sociales, o sea, como las redes sociales empiezan a ocuparte un tiempo en la vida, y que es un tiempo en el que no estás con otro, es un tiempo que estás vos, en esa especie de limbo virtual, y a mí eso me parece medio parecido en algún punto a la muerte, ¿no? Es como algo, no, me parece que el material tiene esa doble para mí, ¿eh? Esto no tiene que ver con lo que para qué opina Julieta, antes como, yo no sé, como que tiene ese doble, esa doble lectura. También te hace pensar, digo, que todo esto que ocurre cuando alguien se muere, digo, que empiezan a aparecer, esa gente que nunca te dio bola, esa gente que hace 10 años que no le hablás, esa gente que hasta vos no le caías bien, digo, ¿no? Eso es también, es algo que está bueno, digo, porque en las redes sociales pasa eso, ¿no? El día de la madre, el día del amigo, y cuando se muere alguien especial, todas ponen la foto con ese alguien, más es conocido, más es un actor conocido, por ejemplo, recordándolo, digo, la hipocresía total, digo, total, tratando de robar un poquito de fama, ¿no? Sí, sí, habrá los que no, ¿no? Habrá los que lo sienten y lo hacen caer, ¿no? Y hay cosas, uno por ahí lee cosas muy conmovedoras, a veces escritas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí no deja de llamarme la atención el fenómeno, o sea, no lo quiero juzgar tanto, ¿entendés? Digo, bueno, es una nueva época, yo vengo de otra, yo soy de la, era, ¿cómo se dice? Lo que no es digital, no me sale la... Analógica. Analógica, yo soy bien analógico, entonces, me sorprende, me sorprende ver, por ejemplo, que Facebook me muestre gente que ya murió, y me diga, esta persona, podés conocer a esta persona, y yo sé que esa persona ya murió, y sigue circulando en las redes, ¿no? Ah, mira eso. Es como, es fuerte, ¿no? Hay algo ahí que... Sí, también, la propuesta de la obra también nos invita a pensar, cómo estamos tan dependientes de las redes, y además, que son eternas, tan infinitas, no sabemos dónde terminan, ¿no? Como decía, ¿hasta dónde van a llegar? Y también me parecía bueno esto que vos remarcabas, que para estas personas que están en el cielo, que están muertas, lo que vos no era estar muertos, sino que no tenemos conexión, hasta que llega uno de un epidemia, y viene a cambiarles la muerte, y viene a cambiarles la muerte, y eso me parece interesante, ¿no? Y viene un poco a ver, porque ellos piensan, o cómo venían ellos, viviendo la muerte. Claro, pero al mismo tiempo, Mara, el personaje de Mara, dice, desconectémonos, ¿no? Como una cosa de que, basta, cortemos, ¿viste? Como una cosa de, listo, ya está, no nos sigamos enganchados, ¿no? A mí eso me resulta también muy interesante, ¿no? Como metáfora, ¿viste? Y también de eso, del mundo de las redes, de estar como enganchados, en mundos medios que no existen, ¿no? Que son, algo de, bueno, ¿viste? Cortémosla, ya está, no sé, no sé, no sé, no soy muy claro lo que quiero decir. No, pero son como caretas, digo, ¿no? He sentido, muchas veces... Sí, es algo que es y no es, ¿viste? Es y no es. Y después de otro lado, todos nos necesitamos en este momento, porque es muy difícil estar por fuera. O sea, se creó como un mundo en el cual dependés de ellas para laburar, para comunicarte, qué sé yo, para saber cómo está alguien a la distancia, por ahí un familiar que tenés lejos. Y también, digo, es algo que es nocivo, digo, porque perdés, por ahí estás con alguien tomando un café y es inevitable, estás pendiente de la foto que subiste. Porque si estás a sacarte una foto en ese mismo café, para que alguien viera lo que estás haciendo, digo. Entonces eso también nos va comiendo nuestra privacidad, nuestros límites. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a tener que aprender a graduar, como todo. Es un fenómeno muy nuevo y todavía no sabemos bien cómo usarlo, ¿no? Y vamos a tener que aprender a eso, a usarlo, ¿viste? A usarlo para generar cosas de valor, ¿no? Muy linda, muy interesante la propuesta y cómo en 15 minutos se puede generar un debate tan interesante. Sí, yo creo que en ese sentido la obra tiene tres cosas para mí muy... Es como el mundo de Julieta, ¿no? De Julieta Otero, que ella consigue ser profunda, con humor y con poesía. Me parece que ella combina las tres cosas, ¿no? Es muy difícil hablar de la muerte, con humor y con poesía y con inteligencia, ¿no? Es como, es peligroso, digamos. Es sin caer en el chiste, sin hacer un sketch, ¿viste? Más, ¿viste? O sea, ella está proponiendo ahí un tema para reflexionar, ¿viste? Que te promueve, quizás. Pero a la vez te morís de risa, o sea... Sí, pero al mismo tiempo, uno se pone a pensar, ¿no? Que si tiene algún familiar, un conocido, alguien que aprecia, que se murió, también el hecho de no dejarlo ir, no dejarlo ir, no soltar, va de la mano con esto, que también las redes, bueno, maternas, infinitas, que no las soltamos, pues también, por ese lado la persona. ¿Escuera? Era bueno también de un disco del personaje que interpretaba, que estaba atravesado por emociones, todo el tiempo, y además, él en vida era todo. Entonces, era como que, estando en el cielo, dramatizaba mucho más de las redes. Necesitaba seguir actuando, necesitaba seguir sintiendo. Eso es también una ironía sobre el mundo de los actores. A mí me ayudaste mucho a hacer lo que es por eso. Habemos muchos así, con una necesidad, sí. Pero yo digo, yo creo que él se sensibiliza con su propia sensibilidad, o sea, lo conmueve su propia sensibilidad. Se da cuenta que es sensible y eso lo conmueve, ¿no? Como algo que está con él mismo también. Algo de estar con uno mismo. Y después tenemos también, me gustaría profundizar, esta serie que son muy interesantes, que está produciendo la Universidad 3 de Febrero, llamada La División, que dirige y escribe Daniel Gendler. Una serie que a simple vista pareciera un tema banal, o parecía que es un poco cifrada al principio, pero luego va ante el tejiendo toda una trama que es bastante interesante. Digo, este muchacho Alfredo, que interpreta a Daniel Gendler también, que está un poco obsesionado con optimizar, lo que pasa en muchas empresas grandes, esta cosa de optimizar las ganancias, ¿no? De optimizar, esto tiene que ver también con sacar el personal, con, bueno, reducir los costos, hasta el punto de a veces tornarse absurdo. ¿Crees que esta serie, La División, en especial el personaje de Daniel, es un ejemplo de cómo el mercado laboral expulsa gente, digo, que ya no necesita, o gente que le genera un costo que afecta sus ganancias, digo? Sí, a mí me parece que hay algo que, porque lo que es muy interesante de la serie, es que el personaje que empieza a quedar afuera, es él, porque él viene con una propuesta sensible, él viene con una propuesta de optimizar sin echar a la gente, ¿no? Sí, hay algo de eso que lo va como corriendo, ¿no? Como que hay algo del mundo que va empezando a generar esa visión, y empieza a construir esa invisibilidad, ¿no? A mí me parece que también lo que, digamos, podría ser, no sé, una metáfora de la exclusión social, digamos, de lo que, digamos, de alguna forma el capitalismo está generando en el mundo, que es eso de que grandes masas de personas se están quedando afuera y son como invisibles, ¿no? Sí, aparece como un... Eso también es muy poético para mí de la serie, porque es que estamos conviviendo con un mundo de invisibles, que están acá, que nos pasan por acá, que nos pasan por al lado, nosotros no nos vemos. Y esa transmigración, digamos, del ser visible a ser invisible, todo ese proceso de liberación, es un arte de Daniel y luego se empieza a aparecer el mío también, porque es muy linda, parece muy linda. Claro, el tuyo vendría a contribuir a esta idea de que vos podés ser el próximo, vos podés ser el próximo invisible. Yo, de hecho, ya empiezo a ser el próximo, porque lo veo a él cuando ya nadie lo ve. Cuando él ya es invisible, yo lo sigo viendo. Y eso implica que yo estoy ya empezando a entrar en esa dimensión. Todos somos vulnerables a quedar afuera del sistema. Uno siempre tiende a pensar que, bueno, si echaron a darle el trabajo, bueno, a mí no me va a pasar, yo voy a seguir teniendo trabajo. Y estar un temprano, hubo una crisis grande, como pasó, por ejemplo, el dicho se le pasó 2001, digo, ahí quedamos afuera casi todos, digo, ¿no? Entonces eso es más que interesante para pensar. Y también algo de la sensibilidad, porque yo he visto como que ahí Daniel propone que los personajes sensibles son ellos los que van quedando afuera, ¿no? Hay muchas lecturas, ¿no? Es muy lisa. Sí, sí, es muy inteligente también. Sí, el personaje que vos interpretás también está inmerso en un mundo totalmente distinto al que la lube, ¿no? Porque es justamente Daniel el que viene a proponer el mundo de ver a disfrutarlo, optimizar todos los de las presentes, y todos los demás de la empresa, es que no es menos eso, ¿no? Sí, claro, como antiguo, ¿no? Como quedado en el tiempo. Pero a mí lo que me gusta es que el personaje de Daniel no viene a echar a nadie. Él quiere incluir. Claro. O sea, él quiere producir, optimizar incluyendo. Y pareciera que es eso mismo lo que lo empieza a dejar afuera. ¿Entendés? Eso también es fuerte. Claro, exactamente. El derecho de optimizar no va a cumplir. Claro, optimizar sin echar nada. Ahí hay un juego interesante. Yo hablaba también con Juli cuando terminamos de ver la división que tiene que ver esto también de la tecnología, digo, ¿no? Que también va... Esto de que también todo el tiempo habla de lo digital, de cómo mediante algoritmos podemos simplificar procesos y podemos eliminar también sin darte cuenta cuando uno mete cada vez que metemos más tecnología necesitamos menos gente. Claro. Entonces va también sacando el mercado laboral a técnicos y a gente que... Claro. Porque la tecnología nos va a reemplazar. Nos va a reemplazar. Sí, yo creo que son los dos materiales por ahí se unen en ese aspecto, en el aspecto de cómo hacemos para que la tecnología no nos muerde. lo que vamos a hacer para usarla, lo que vamos a hacer para usarla a favor, a hacer chica. De hecho, yo creo que pasan las dos cosas, ¿no? Digo, no creo que sea lineal, que sea todo negativo, creo que pasan las dos cosas. Es lo que decías vos, de aprender a usarlo, de aprender a usarlo responsablemente. Influir uno sobre eso, ¿no? Y no que eso te maneje, no que eso te lleve así de las narices. Un guión más que interesante, exquisito. Al igual que lo es el candidato, creo que Daniel tiene ese sello de mostrarte algo que a simple vista vos le podés dar una lectura, después podés darle varias. Y nunca te podés quedar con lo que estás viendo, siempre tenés que ir un poco más allá. Y la verdad que me alegra enfrentarme con esta respuesta, digo, porque yo sabía que había algo cifrado e interesante de atrás. Igual, estas cosas son interpretaciones mías, ¿eh? Sí. No necesariamente Daniel, por ahí Daniel dice, piensa otra cosa. Esto es un poco lo que yo veo cuando veo la serie. si vos leés el guión y todo, pero comprendés bien el material cuando lo veas, ¿viste? Porque no estás en la cabeza del director. Entonces, cuando ves ahí, entendés lo que estaba pasando. Y eso es lo que me pasa a mí cuando veo ese material. Yo sé mucho lo que veo, lo voy a volver a ver. Sí. Qué buenísimo. Bueno, recordemos, son capítulos de 5 a 10 minutos. Son 8 minutos. 8 minutos. 8 capítulos de 8 minutos. Se ponen en YouTube, están libres. Sí, están en YouTube o en el canal 1-3. Sí. Es el canal de la Universidad 3 de febrero. Así que, así que, se puede ver. Eso está recomendado. Diego, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. No te tuvimos en el estudio, pero nos dimos el gusto de volver a conversar con vos. Cuando quieras que vaya al estudio, voy a ser feliz, en serio. Esperamos pronto que vengan. Muchas gracias. Gracias a vos por este tiempo de conversar con nosotros. Y la verdad que son dos propuestas que nos ayudan a afeccionar. Y invitamos a a todo el mundo que venga a dar la luz para el microteatro. Cerrán, a veces, porque jueves. Y la invitamos a venir a la serie de la dimisión. Muchísimas gracias, chicos. Los esperamos. A todos. Yo estoy muy orgulloso de que la relación es una hora muy buena. Muy buena. Muchas gracias.